Yo lo que trato es de posicionarme desde la sanción de la ley, digamos, y observar cuáles son las dificultades que a veces hay en diferentes espacios para la implementación plena de la ley y el respeto por los diferentes tiempos que necesita la capacitación docente, que es algo indispensable, y mientras tanto escuchar realmente las demandas y necesidades de las chicas y de los chicos, pero ir generando un posicionamiento pedagógico que vaya tomando los contenidos, no abdicando de ningún tipo de contenido que es parte de nuestra ley, nuestra normativa, pero respetando también los procesos necesarios para que esto se pueda cumplir con efectividad y bien. Hay realidades muy diferentes, hay contextos culturales muy distintos, y ahora estamos viviendo también una ofensiva donde se desvirtúan los contenidos de la educación sexual con muchas, muchas informaciones que son falsas sobre qué es la ESI y qué no es. Yo creo que es muy importante que cada familia también tenga acceso a cuáles son realmente los contenidos y que más bien exija que se dé la ESI, porque la ESI solo hace bien. Hace bien para prevenir abusos, hace bien para que los chicos y las chicas se quieran a sí mismos, no entren en situaciones, relaciones de violencia, no anticipen algunas etapas de la vida con embarazos no siempre intencionales, en la adolescencia, y que las docentes y los docentes puedan realmente acompañar los procesos de crecimiento y de la integralidad de los derechos en todos los chicos y las chicas. Gracias. 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 Gracias.